¿Cómo se puede generar condiciones de posibilidad? Creo que algunas de estas propuestas nos han funcionado relativamente bien con todo este esfuerzo. Algunas no. Por ejemplo, tenemos ahora en el Consejo la realización del debate de que el diseño organizativo que nos hemos dado en los últimos años no ha producido todos los logros que es hipotético que se podría lograr, por ejemplo, con los centros efectivos. La forma que nosotros tenemos organizados hoy por hoy los centros de investigación nos plantean en los tres centros distintos problemas. Pero particularmente en el caso del Centro de Investigación Clínico en Psicología y en el Sipsoico, tenemos en algunos casos objetivamente más infraestructura que capacidades humanas dedicadas. No somos culpables de nada por eso. Pero lo que al menos el de Naranto no quiere hacer es mirar para el costado y decir como que el problema no existe. Nudos críticos. Nudos críticos. Bueno, yo mencionaría tres o cuatro. Uno. Yo creo que un nudo crítico que tenemos es cómo pasar históricamente en algo que en algunos casos seguramente algunos resultados buscados ahora nos va a encontrar cerca de la jubilación. Bueno, otros quizá en función de nuestras capacidades, sobre todo de otros podrán actuarse de mejor manera. Pero yo creo que un nudo crítico es cómo pasar de los docentes que somos y hemos sido, somos un cuerpo docente con un promedio objetario de 45 años. Bueno, somos un cuerpo docente con mucha experiencia, con mucha experiencia docente, con mucha experiencia profesional, reconocido en el medio, muchos. Yo he insistido con la expresión y los que conocen otras facultades de psicología en el mundo pueden corroborar esto. Bueno, esta es una facultad en donde el 99% de sus docentes practican lo que enseñan y eso particularmente en psicología no pasa en todo el mundo. Siguen habiendo universidades de jaraje, carreras de psicología de tercer, cuarto y quinto nivel en todos los países de América Latina, lo que puedo expresar más, que son verdaderos cursos baralles en donde muchos de esos docentes leen un libro e informan y nunca han practicado las experticias técnicas, metodológicas, profesionales, obviamente que esto incluye también la investigación. ¿Cómo hacemos ese tránsito de los docentes que somos en esta mutación que venimos haciendo a unos docentes de nuevo tipo? Que habría que definir qué características tendría que tener. Bueno, para esa definición, yo creo que un mudo crítico que tenemos es epistemológico. Epistemológico es una expresión muy petulante, es decir, para llamarlo de alguna manera, en cómo encarar el proceso de redefinición de características humanas, académicas, profesionales, en la construcción de un docente que coadyuve, o sea, parte de un proyecto de integralidad, que desde ya, para decirlo rápidamente, no implica que todo sana todo. Pero cómo cada uno de su lugar coadyuva en esa línea de integralidad, yo creo, lo han dicho otros académicos y docentes de la facultad, menciono particularmente, porque es con quien lo he conversado desde su llegada al país, Francisco Morales Caracayud, también es un planteo que Alejandro López ha hecho, yo creo que nosotros tenemos que ligar mucho más en el campo específico de la producción de conocimientos tan intangibles como de la psicología, conocimientos con los que dialogamos particularmente, ligar investigación con innovación. El Censo Nacional de Psicólogos que terminó anoche, entre otras cosas, hizo público ese spot de Olesper, convocando y valorando el censo, con que el 15% de los profesionales del MIRES son psicólogos. Y que no solamente eso, que son el colectivo profesional mayor que trabajan en MIRES. Y no solamente eso, que no está dicho en el spot, hay varias conversaciones de muchos de ustedes, algunos docentes de la facultad, son referentes claves en muchas de las políticas que ha desarrollado y desarrolla el MIRES. La formación en esta facultad ha sido particularmente sensible, inteligente, ha brindado y brinda competencias, capacidades, por ejemplo, para trabajar en el campo de las políticas públicas y sociales, llamativamente solvente, en comparación, no lo menciono a nadie, con otras formaciones a nivel de licenciatura de la República. Yo creo que tenemos que ver cómo podemos avanzar en que nuestros conocimientos, resultados de nuestras investigaciones, se expresen además en productos, no solamente en resultados, en productos compartibles y utilizables por otros colegas en el campo profesional. Bueno, se puede decir, a ver, primero tenemos que seguir mejorando la investigación. Vos estás hablando de cómo generamos determinados recursos para el uso. Bueno, yo lo que estoy proponiendo con esto es que quizá algunos de los problemas que tenemos hoy pueden tener chance de resolverse de mejor manera si asumimos nuevos desafíos, paradójicamente. En ese sentido, yo discuto en mi la autorreferencia, que es todo, pero quiero ser muy claro en esto. Nosotros tenemos un nudo crítico con capacidades. Estamos haciendo un esfuerzo enorme en este proceso de estudio. Ahora, hay algunas capacidades que a mí me hacen pensar en que tenemos que, o tenemos que, no, podríamos tirarnos en una línea de fortalecer un trabajo intergeneracional. Interdisciplinario, transdisciplinario, intersectorial, interinstitucional. Yo quiero poner el énfasis en lo intergeneracional. Quiero, tomando el ejemplo, extrapolándolo de otros aspectos, el ejemplo de lo que ha hecho el pro-indio en medicina con el tema de ligar áreas básicas con áreas aplicadas, como le llaman ellos. Simplemente, el ejemplo sirve solamente para referir a dos categorías. Yo diría, ¿no tendríamos que impulsar mucho más con formaciones de equipos, de grupos, de trabajos, donde una condición clave sea lo intergeneracional? Porque salgo de la base, desde mis propias limitaciones, que hay algunas capacidades que van a llegar mucho más fácilmente a circular entre nosotros con un diálogo intergeneracional más fuerte. Estoy pensando esquemáticamente, permítaseme, en técnicas y tecnología cuantitativa en inglés. Llevo a dar un esfuerzo, pero que lleva varias horas leer un artículo modesto. Entonces, como tampoco digo esto para jugar de modesto, y conozco a la mayoría del cuerpo docente más o menos de mi edad y de mi formación, yo asumo que este problema lo tienen varios, no solamente yo. Entonces, creo que propongo una línea de trabajo, me parece que es para desarmar este mismo crítico, es si lo intergeneracional puede pasar a tener otro lugar en el desarrollo de la investigación. En tercer lugar, claro, está muy ligado con todo lo anterior, toda esta gente estudiando, nosotros, todas estas transformaciones, ¿cómo enviamos procesos con resultados de esta manera? Ahora estamos en una etapa que en el próximo mes, entre 15 y 20 compañeras y compañeros docentes van a defender su tesis de maestría. Va a ser otro momento impresionante. Va a ser otro momento impresionante. Claro, la contradicción que tenemos, la paradoja que tenemos, en que este proceso de autoformación, de producción, con parámetros que algunos, uno dice todo lo que estoy aprendiendo, y el otro dice, qué tecnocracia, qué burocracia, cómo articular el pasaje de que, porque necesitamos producción colectiva, porque no hay producción de investigación, si no es colectiva, necesitamos grupo de investigación. Pero a su vez, la mayoría tiene durante mucho tiempo su cabeza matrizada por lo que es terminar con sus malditas pesas. No hemos logrado la mejor articulación de eso. El mundo no lo ha logrado. O sea, tampoco, no es que este es un problema de que somos particularmente torpes. Ligar, ¿cómo hacemos para ligar? No sé cómo. Los resultados parciales de estos procesos, con los procesos de exposición pública que nuestros docentes e investigadores realizan, ojalá pudiéramos tener un equipo creativo que pueda girar líneas. Y por último, no quiero dejar de mencionar, yo creo que tenemos un nudo crítico que va mucho más allá de la facultad, obviamente, pero también qué hagamos en las definiciones internas de FINE que tiene que ver con el presupuesto y la remuneración. Evidentemente de que con otro presupuesto nosotros podríamos tener propuestas no solamente de remuneraciones estándar, sino de contratos, de proyectos orientados que nos darían otras posibilidades. No es un tema solo de plan. Porque yo creo que nosotros como nudo crítico tenemos este tema de cómo pasamos de ser los docentes que somos en este tránsito a un docente de nuevo tipo en donde el presupuesto, las asignaciones, las remuneraciones, nuestras condiciones de trabajo, que después, obviamente, darán su opinión, han mejorado ostensiblemente en la universidad, en la pública, y en esta facultad, según la opinión, ya tendrá, ¿no? Pero eso no se expresa necesariamente en que, por ejemplo, todos nuestros docentes de alta dedicación tengan resuelta, no porque sean mala onda, tengan resuelta la forma de cómo integran su actividad profesional con la actividad académica, cómo encuentran pasos comunicantes que no los pongan en relaciones contradictorias excluyentes. Esto tiene que ver con la concesión y los debates que la universidad viene dando hace dos años respecto a la perspectiva de la DT. Obviamente que también tiene que ver con las remuneraciones en función de que si el mercado profesional privado en otros ámbitos paga mucho mejor de lo que pagamos nosotros, bueno, podrá haber opciones personales. Pero no va a haber opciones seguramente de tendencia colectiva mayoritaria. Entonces, lo presupuestal yo creo que es un tema importante. Y cómo definamos ese tránsito subjetivo, esa modalidad, esas formas de diseño organizativo que nos permitan integrar de mejor manera la vida académica con la vida profesional me parece que es muy importante. Por último, desafíos y retos. Estoy usando las letras del programa. Bueno, este encuentro busca acordar estrategias para el desarrollo. Bueno, yo creo que un desafío, un reto es acordar estrategias. En la línea de la contradicción que implica de impulsar la búsqueda de los mayores consensos, porque eso facilita que uno diga yo soy parte de esta estrategia acordada. Yo puse el artículo tercero, yo propuse aquella propuesta asumiendo la tensión de que esas estrategias acordadas, aún buscando los mayores consensos, no van a ser un año. Y de hecho, hoy el prorector me parece que muy claramente mencionaba que estos procesos de transformación han tenido y tienen momentos de tensión para cada uno de nosotros, para los que seguimos trabajando en la facultad, para los que decidimos no trabajar más en la facultad y nos fuimos con la más buena onda, los que nos fuimos molestos, los docentes que no han sido recontratados, los que decidieron no trabajar más en la facultad porque tienen otra actividad profesional donde ganan cuatro veces más, los que decidieron no trabajar más en la facultad por su proyecto vital que intuye cosas mucho más importantes, en abstracto, pero en concreto, en las situaciones de la gente, como criar sus hijos, como aguantar el proyecto de su pareja, o en otras cosas. En ese sentido, yo creo que la facultad está entrando en una etapa en la cual comienza a necesitar soportes sistemáticos de información, no solamente para dar información, sino soportes sistemáticos en los cuales nosotros podamos remitirnos, apoyar cada uno de nosotros. En ese sentido, la propuesta del equipo coordinador de Fase B de dedicar muchos esfuerzos de año a la construcción del soporte de un sistema de información en investigación en particular, a mí me parece que es uno de los aportes más importantes. En la línea de lo que yo valoro muchísimo, que es generar condiciones de posibilidad, porque en tanto la materia clave de toda esta producción de conocimiento somos nosotros y otros seres humanos, el deber de ser tiene una retija muy pequeña. El tema central es generar condiciones de posibilidad donde nosotros u otros, los nuevos, los que vengan, los que se incorporen, los que les demos cobijo, puedan desarrollar esta línea. En ese sentido, esta idea del desarrollo de un sistema de información, particularmente atendiendo el capítulo de la investigación, me parece que nos va a aportar más elementos de condiciones de posibilidad para desarrollar la investigación. Gracias. Gracias. Gracias.